¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué quedar en San Petersburgo? ¿No? ¿En España? ¿Por qué hemos venido aquí? ¿Por qué? ¿Por qué hemos venido a San Petersburgo? ¿Por qué? Guay. Sí, pregunta por qué hemos venido aquí. Porque como íbamos a verle a él a Finlandia, estaba cerca. ¿Antes? Sí, en Helsinki. Sí, en Helsinki. Y nos hemos venido. Ah, ¿y qué transporte usáis? Autobús pirata. ¿Pirata? ¿Qué pirata? Sí. No oficial. No oficial. Ilegal. Es una furgoneta muy grande. Es como los coches que lleva gente. ¿Cómo unas personas ilegales? No, no. No, tenemos visa, tenemos visa, pero... Es una broma. La empresa de autobuses no es pirata, no es oficial. No tiene, es como los taxis de aquí. Lo mismo. ¿Vosotros vacáis a...? ¿A un conductor? Sí. Sí. Pero no empresa, pero... No empresa. ¿En la calle? Autobús. Es muy extraño. Él está en la calle. Sí, estoy yo aquí. Sí, que sí. No. Sí, sí, estoy yo aquí. Sí. Y un doctor fue... ¿Era finlandés? Eh, no, ruso. Y no sabían inglés. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ruso? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esto? El chocer. Ah, chocer. ¿Socer? ¿No sabes lo que significa? ¿Qué dices? No esto. Esto. Pero ¿sabes esto? En Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos. Es malo. Es malo. Es malo.